¡Veneno por olvidar! ¡Cupia, cupia, cupia! ¡Barse ya! ¡De quiñeras por siempre! ¡Barse! ¡Cupia, cupia, cupia! ¡Voy a tomar veneno! ¡En como tu amada! ¡Cupia, cupia, cupia, cupia! ¡Cupia, cupia, 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 cupia! ¡Cupia, cupia, cupia, cupia! ¡Voy a tomar veneno! ¡Yo no entiendo! ¡Cómo me pude enamorar de bien Copacabana! ¡Hoy me desprecias! ¡No, no, no, mi amor! ¡Voy! 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 Para olvidar tu querer chiquita Para dejarse de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor que nunca Supiste amar, supiste con el poder Voy a tomar veneno para olvidar No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el de esto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Cumplé Si sabes cuándo te quiero Si sabes cuándo te amo Por qué razón, por qué me niegas tu amor Como dice Voy a tomar veneno para olvidar Clásicos, clásicos, clásicos Muévanse, muévanse, muévanse Clásicos, clásicos, clásicos Por si yo en vivo Y todo lo que había las palmas encima Palmas, palmas encima Soy amor Y todo lo que había las palmas encima